El secreto detrás de la falsa diputada que increpó a Maxi en el Congreso La mujer además de infiltrarse entre los legisladores, apuntó al jefe del estado cuando éste se refería a la violación como el peor crimen contra mujeres y niños. Gabriela Michetti le pidió que abandonara el lugar. El presidente Mauricio Macri estaba hablando de los crímenes contra mujeres y niños cuando una mujer lo increpó desde el recinto. ¿Qué es la violencia? Según pudieron registrar las cámaras de seguridad, se trataba de Joanna Pizetti, diputada electa por el oficialismo en las últimas legislativas en la ciudad, quien no había podido asumir por una denuncia por maltrato infantil. Se desconoce cómo logró ingresar y evitar la seguridad, pero Pizetti pudo sentarse con los miembros del Frente Renovador al lado de la bancada de la Cámpora. De esta manera la exfuncionaria de Aysa interrumpió a Macri gritando y sorprendió a todos los presentes. ¿Perdón, me dicen que usted no es diputada? ¿Podría retirarse del salón? ¿Podría retirarse del salón? En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Por favor, silencio. Esto no es para diputados electos, ordenó Michetti. Soy diputada electa, insistió Pizetti. Los motivos por la cual no llegó a ser diputada. Los motivos por la cual no llegó a ser diputada. ¿Qué es lo que no llegó a ser diputada? ¿Qué es lo que no llegó a ser diputada? ¿Qué es lo que no llegó a ser diputada? ¿Qué es lo que nos llegó a ser diputada? Joanna Pizetti formaba parte de la lista Vamos Juntos, que encabezaba Elitza Carrió en la ciudad. ¿Qué es lo que no llegó a ser diputada? No obstante fue desligada por las denuncias que su ex marido le había realizado por haber presuntamente abusado sexualmente de sus hijos. De esta manera, Carrió no dejó que tomara el cargo. ¿Qué es la violación? Mujeres y niños. Gabriela Michetti le pidió que abandonara el lugar. El presidente Mauricio Macri estaba hablando de los crímenes contra mujeres y niños cuando una mujer lo increpó desde el recinto. ¿Qué es la violación? Según pudieron registrar las cámaras de seguridad, se trataba de Joanna Pizzetti, diputada electa por el oficialismo en las últimas legislativas en la ciudad, quien no había podido asumir por una denuncia por maltrato infantil. Se desconoce cómo logró ingresar y evitar la seguridad, pero Pizzetti pudo sentarse con los miembros del Frente Renovador al lado de la bancada de la Cámpora. De esta manera la exfuncionaria de Aysa interrumpió a Macri gritando y sorprendió a todos los presentes. Perdón, me dicen que usted no es diputada. ¿Podría retirarse del salón? Perdón, me dicen que usted no es diputada. Los motivos por la cual no llegó a ser diputada. Los motivos por la cual no llegó a ser diputada. Joana Pizzetti formaba parte de la lista Vamos Juntos, que encabezaba Elitza Carrió en la ciudad. ¿Por qué no llegó a ser diputada? ¿Por qué no llegó a ser diputada? De esta manera, Carrió no dejó que tomara el cargo. Sin embargo, Joana no se dio por vencida y presentó un recurso ante la justicia electoral, pero aún así, no la dejaron asumir. ¿Por qué no llegó a ser diputada? La mujer además de infiltrarse entre los legisladores, apuntó al jefe del estado cuando éste se refería a la violación como el peor crimen contra mujeres y niños. Gabriela Michetti le pidió que abandonara el lugar. . El presidente Mauricio Macri estaba hablando de los crímenes contra mujeres y niños cuando una mujer lo increpó desde el recinto. . Según pudieron registrar las cámaras de seguridad, se trataba de Joana Pizzetti, diputada electa por el oficialismo en las últimas legislativas en la ciudad, quien no había podido asumir por una denuncia por maltrato infantil. . Se desconoce cómo logró ingresar y evitar la seguridad, pero Pizzetti pudo sentarse con los miembros del Frente Renovador al lado de la bancada de la Cámpora. . . De esta manera la exfuncionaria de AISA interrumpió a Macri gritando y sorprendió a todos los presentes. . . Perdón, me dicen que usted no es diputada. ¿Podría retirarse del salón?. . En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Por favor, silencio. Esto no es para diputados electos, ordenó Michetti. . Soy diputada electa, insistió Pizzetti. . . Los motivos por la cual no llegó a ser diputada. . . . Joana Pizzetti formaba parte de la lista Vamos Juntos, que encabezaba Elitza Carrió en la ciudad. . 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 Gracias por ver el video.